Hasta ahora es la única fecha confirmada para poder verlo, así que no se lo pierdan, tuiteenme, escríbenme en mis redes sociales cuando me estén viendo y espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté cuando lo hicimos y se grabó. Yo me había despedido del personaje y ya no quería hacerlo. Tengo 40 años, sentía que no era el momento porque al final no quería verme como un chavo ruco. Digo, hacerlo un poco, pero el elenco en general también era una edad mucho más grande de la que está en el papel. Entonces eso me ayudó a tomar la decisión y también yo creo que la pandemia nos volvió tantas cosas. Hoy no me puedo levantar, es una etapa en la que vivimos cosas tan bonitas que la oportunidad de revivirlo, porque aparte la gran mayoría del elenco eran gente con la que yo ya había compartido esa obra, que fue de verdad muy mágico. Quise hacerlas para gozar las funciones y las gocé. Fue algo muy especial lo que vivimos y que he estado. Yo creo que tanto yo como el elenco estuvimos conscientes de que esas funciones son únicas en la vida de un artista. No es fácil que suceda ese fenómeno. Es algo inolvidable lo que vivimos y no estaba planeado hacer un streaming, pero en la primera función nos dimos cuenta que estaba siendo tan emotivo y tan especial que valía la pena grabar una de las funciones para poder transmitirla. Así que grabamos la última función. El streaming que van a ver es la última función que di. Hay público, van a escuchar aplausos, gritos, van a sentir la energía de la gente y van a vivir justo lo emocionante que fue y queremos que la vean el 25 de septiembre a través de Cinepolis Click. Es una transmisión como si fuera en vivo, es decir, no es un on demand, no le pueden ver cuando ellos quieran o ponerle pausa. Entonces me gusta este ritual de sentarte, comprarte tu cena, tu cerveza, tu refresco, lo que quieras y disfrutar de la función como si estuvieras en el teatro, pero ahora en tu casa. Mucha gente tuvo la oportunidad de vivirla. Afortunadamente, esas dos semanas tuvimos agotados todas las funciones en la medida de la capacidad que se permitían los teatros y esa última función fue una locura. Fue algo muy, muy bonito y muy emotivo. Entonces, si alguien la vivió y la quiere revivir, va a poder hacerlo este 25 de septiembre y para mucha gente que se la perdió, pues la van a poder vivir junto con nosotros este 25. Le agradezco ese comentario, aunque considero que ningún actor es indispensable para hacer ninguna obra. Al final, es increíble poder vivir la misma obra, el mismo proyecto con distintos actores. Creo que la gente me tiene un cariño especial por haber sido parte del elenco original mexicano y al igual que a mis compañeros, a Luis Gerardo, a Fernanda y a todos los que formamos parte de ese primer elenco que la gente nos recuerda con mucho cariño, pero para nada demerita el trabajo de todos los actores y actrices que han hecho la obra después. Ha habido gente increíblemente talentosa y yo no creo mentira al decir que hoy no puedo levantar. Es una obra que sí te transforma, entonces he tenido la oportunidad de ver casi todas las puestas y les aplaudo a mis compañeros y me emociona verlos porque creo que todos lo han hecho espectacular. Tengo ahorita mucho trabajo, entonces necesito parar un poco el tema Agotados. Tengo el streaming ahora de Aún Nueva por Lantar. Estoy grabando ¿Quién es la máscara? Que en este año estoy como co-conductor. Es muy divertido hacerlo. Ya mañana grabamos el programa 4 y al mismo tiempo estoy ensayando una película que filmo a finales de año que pronto les podré contar. Así que estoy lleno, saturado diría yo de aquí a enero, pero muy contento y agradecido de que sobre todo en estos momentos complejos exista el trabajo. Es una etapa de mi vida que yo creo que tengo menos explorar, la de conductor, pero me gusta hacerlo, me gusta, me divierte y en esta me están dejando mucha libertad de hacer cosas que las que yo propongo. Hemos jugado un poco con el tema de Alan por el mundo. Entonces me divierte y también para mí es importante pues seguir presente en la televisión y que la gente que a lo mejor no ve Alan por el mundo, por internet, también me pueda ver a través de un programa tan exitoso como La Máscara. Es un proyecto que pronto les podré contar, por ahora no tengo autorización de decir nada, pero es una película que cuando sepan el título van a decir ¡Ah caray! Entonces es un proyecto arriesgado, innovador, está padre, que yo espero que nos quede muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!